Quiero dejar una constancia sobre el padre de papel en el departamento del Meta. Habitantes del suroccidente del Meta en el municipio de Misetas protestaron por la difícil situación de seguridad que se presenta en áreas cercanas a las zonas de concentración de las FARC. Comerciantes, ganaderos y comunidad en general denuncian que se han incrementado las extorsiones, los asesinatos selectivos y el aumento de la inseguridad en el municipio. Esto se obligó a salir a las calles a bloquear el paso, las vías de acceso y asimismo el comercio cerró sus puertas como señal de protesta ante el abandono y la indiferencia del gobierno nacional. Esto es una señal del asiento que denunciamos ante esta plenaria, que indican que el gobierno no tiene el control y no ejerce la vigilancia adecuada a estas zonas. Este acuerdo debe ir más allá de visitas al exterior y premios internacionales. Se requiere velar por la población civil y aumentar los esfuerzos para evitar que se repitan lamentables sucesos como la muerte de activistas y el ataque con explosivos en Uribe Meta. Hecho que dejó personas lesionadas, creando temor en la población metense. El departamento del Meta siempre ha sufrido la violencia y el terrorismo. Exigimos al gobierno condiciones de seguridad y que nuestra región no sea utilizada solo para sus improvisaciones o como experimentos. Gracias, señor presidente.